¡Suscríbete al canal! Según los rumores, Microsoft prepararía un modelo de Xbox One más barato y eficiente para este mismo año, así como una nueva consola compatible con Oculus Rift y capaz de trabajar a 4K para el próximo año 2017. Según algunos otros rumores, este modelo que se conoce como Scorpio sería más potente que PlayStation 4 Neo. Fumitu Ueda, autor de Ico y Shadow of the Colossus, ha confirmado que su nuevo juego de Last Guardian estará disponible este mismo año para PlayStation 4 en una entrevista para la revista Edge. Además ha confirmado que no tendremos control absoluto sobre Trico, el enorme animal que nos acompaña, sino que tendrá comportamientos naturales y personalidad propia. Bueno, todos lo dábamos por hecho, pero tenía que llegar el momento del anuncio oficial. Se ha confirmado el lanzamiento un año más de una nueva entrega de Pro Evolution Soccer. Como novedades, este juego ofrecerá un gran número de mejoras que harán que el simulador sea más realista. ¡Vámoslo de cada año! Se ha confirmado, el cruce entre Minecraft y el universo Dragon Quest va a llegar finalmente al territorio PAL el próximo mes de octubre. Podremos disfrutarlo en PlayStation 4 y PlayStation Vita, aunque solo como lanzamiento digital en el caso de la portátil. Sí, el nuevo juego oficial de la competición de Fórmula 1 llegará este mismo verano, pero todavía no se había confirmado. Ya sabemos que llegará PC, PlayStation 4 y Xbox One, así como que mejorará el modo carrera para que resulte más realista y envolvente para los jugadores. Y para acabar, una pequeña, pequeñísima mala noticia. Se trata de un contratiempo que afecta al megaproyecto No Man's Sky que tendría que haber salido este mismo mes, pero que ha caído para convertirse en uno de los juegos más interesantes del próximo mes de agosto. Concretamente, podremos viajar por toda la galaxia el día 10 de dicho mes. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos, más reportajes y más análisis en Vandal Televisión. Hasta entonces.